La Iglesia Católica de Asia La Iglesia Católica de Asia Se ha encontrado en lo que ellos llaman las religiones tradicionales Después en una institución más clara como el budismo o el taoísmo Y estas son expresiones religiosas en las cuales el ser humano, el chino Ha expresado siempre este anhelo de encontrarse con la divinidad O con lo divino que está en él mismo Yo siempre me ha impresionado que los asiáticos en general son muy espirituales Y los chinos tienen una espiritualidad que es parte innata de la persona Solo que no es el modo normal que nosotros entendemos por espiritualidad En el sentido que hay una cierta... para ellos no hay oposición de religiones Más religiones, más fes que tú tengas Más posibilidades de expresar esa relación con el creador Tenemos otra religión que es mucho más antigua Porque no tiene una estructura como es el budismo o como es el taoísmo Que nosotros llamamos las religiones tradicionales Esta religión es simplemente la manifestación más natural de la espiritualidad del ser humano Y busca en todo lo que le rodea a un dios o una chispita de divinidad Desde la época de los primeros apóstoles Se nota la presencia de cristianos en esta región Así, algunas de las cartas a los apóstoles expresan saludos a los hermanos en Asia Se dice que el apóstol Tomás se dirigió con su mensaje a la India E inclusive se cree que llegó hasta la muralla china Posteriores referencias de la presencia católica en Asia Nos hablan de un monje llamado Nestorio que viajó a China En el año 300, más o menos, existía un movimiento dentro de la iglesia católica Que después se dividió con Nestorio, lo que se llama el nestorianismo Llegó a China y estuvo, llegó a la capital de aquel entonces era el imperio chino En lo que ahora nosotros conocemos como Xi'an Es una ciudad de la provincia de Sha'anxi Con el nestorianismo quiere decir que en el año 300 Los chinos ya conocían a Jesucristo Ya sabían que había un dios, que se había hecho hombre Y que a esta religión se le llamaba la religión del cielo Pese a esta presencia que data del año 300 La iglesia en China no pudo mantenerse debido a factores tales como el idioma, la cultura Pero también a factores políticos Lo que ha sucedido en toda la historia en China es Por un periodo de tiempo pueden ser estas comunidades cristianas que van desarrollándose Pero como cambian continuamente las dinastías, luchan por el poder Lo que sucede es que algunos emperadores aceptan el contacto con el mundo exterior Para el comercio A otras personas les desagrada totalmente la relación con el mundo exterior Es decir, con otras personas, con otras tribus, con otros pueblos que no sean China Y cierran el contacto con el mundo exterior Que ha sucedido entonces que esas pequeñas comunidades fueron destruidas Anunciar el evangelio a los pueblos asiáticos no es sencillo Pues tienen profundas tradiciones religiosas y costumbres sociales muy marcadas China es una realidad muy diversa, muy misteriosa Yo nací en América Latina, Costa Rica, un país muy pequeño, simple, poca gente Vengo aquí a China que es totalmente un lugar grandísimo Con millones también de personas La gente de primer impacto digamos es misteriosa No se conoce realmente Hay que estar con años para poder entrar un poco en una cultura, un ambiente, una historia Que son siglos y que es difícil de conocer La religiosidad asiática se orienta en el desarrollo individual de la persona Pero poco en su relación con los demás Es por esto que no les es fácil entender el mensaje cristiano Que predica al hijo de Dios que se humilla tomando naturaleza humana Y muriendo él en una cruz para salvar a otros Acerca del compromiso social eso si se podría cuestionar un poco Son algunos actos que yo tengo que hacer que me tienen digamos en contacto con lo espiritual Pero no necesariamente me compromete a un servicio hacia los demás Francisco Javier, Mateo Ricci, Roberto de Nobili Se han convertido en un ejemplo de perseverancia y fe en esa región Pero existen también registros anteriores Aproximadamente en el año 1200 El primer franciscano llega a China por el sur El franciscano prefería siempre ir al campo Estar en las pequeñas comunidades, crear estas pequeñas comunidades Con Mateo Ricci y otros jesuitas empezaron otro modo de hacerlo Él mismo empezó a trabajar y a la evangelización en los pueblos Pero veía que no había mucho resultado Entonces con gran inspiración su objetivo era lograr llegar hasta Beijing Que en aquel tiempo era donde estaba el emperador Y entrar en el mundo de las ciencias, del arte, de la cultura Para desde ahí empezar una nueva evangelización Y ese es el modo en el cual ya al inicio del 1600 Entonces el cristianismo, el catolicismo entra a ser parte de la cultura china Pese a los continuos cambios en la monarquía de China La iglesia católica tuvo un periodo de crecimiento muy importante El momento principal de expresión de la fe en modo chino Es precisamente del año 1700 al 1900 Después se crean nuevamente estas represiones Y destruyen muchas iglesias y sobre todo muchas comunidades católicas Durante un periodo muy duro, China tuvo que afrontar dos guerras contra el Reino Unido En lo que se conoce como la Guerra del Opio Que trajo como consecuencia la revolución de los bóxers Y el posterior aislamiento de China del mundo occidental Se crean nuevamente estas represiones Y destruyen muchas iglesias y sobre todo muchas comunidades Muchas comunidades católicas Al inicio del 1900 El momento de la revolución de los bóxers En la década de 1960 La intención de cambiar la vida de los habitantes de China Devino en la denominada Gran Revolución Cultural Que buscaba un nuevo comienzo Antes de la revolución cultural China era un país todavía que estaba en desarrollo Muy pobre Con todos los problemas Como los otros países Y los demás países también Pero después con la revolución cultural Pues intentábamos hacer un cambio grande para la sociedad Se llama famosa revolución Es la revolución cultural Que vivió en China continental De los años 1966 Al 1976 Más o menos 10 años duró esta revolución La iglesia tenía cierta libertad Estaba en desarrollo grande Antes de la revolución cultural Estaba muy presente en varias provincias de China La parte sur de aquí vecino Esta región había muchas misiones Y había mucho trabajo de la iglesia Y en este sentido todo lo anterior Cultura, religión y hasta la escritura Debían cambiarse Ustedes conocen los caracteres chinos tradicionales Son caracteres con muchas rayitas Y después en el tiempo eso precisamente De la revolución cultural Se quiso implementar lo que se llama Los caracteres simplificados Simplificar más el modo de escribir El objetivo era para que La gran mayoría de la población Podría estudiar, leer y escribir en chino Ahí son unos pequeños detalles Donde se ve en realidad El valor Lo que buscaban ellos Era una cultura nueva Una China nueva Lo que vivió esta experiencia De la revolución cultural Fue precisamente El gobierno que se imponía El nuevo gobierno comunista Imponía precisamente No quería saber absolutamente nada De su misma cultura En este proceso La religión que siempre apunta a creer En un ser superior Se presentaba como una contraposición Al sistema Que suponía al Estado Como el único ente superior El comunismo Quiere implantarse sus reyes Fuertemente Por eso no Una de las cosas Que quiere cortar Quitarse todo Es la religión Ahora Esta revolución No era solamente A nivel contra la iglesia católica O contra los protestantes Contra el cristianismo Sino como su nombre lo dice Era una revolución De la cultura Querían destruir Todo lo que era antiguo La doctrina de Confucio Demencios Y otros grandes filósofos O líderes religiosos también Entonces empezaron a destruir Templos Sea templos taoístas Budistas O de religión tradicional Todas las personas Que hacían parte de la iglesia Católica Protestante Así mismo Los budistas Taoístas Empezaron Empezaron a sufrir El problema De la persecución Lo que pasó El comunismo Quería suprimir Toda la iglesia Todas las formas De religiones Los chinos locales Casi todos Fueron a la prisión Especialmente Los curas Obispos Y religiosos Los extranjeros Fueron Mandados fuera Muchos Casi todos Vinieron aquí A Macao O a Hong Kong Escapando del comunismo Para el comunismo El ser supremo Digamos Es el Estado No podía existir Nada Más allá del Estado Entonces Cualquier religión Estaba en contra Del sistema Porque Cualquier religión Hace referencia A un ser supremo Mayor que el ser humano Para el gobierno Comunista Siempre Las religiones Han sido Imposición De gobiernos Exteriores A otras naciones Como Inglaterra Francia Portugal O otras naciones Europeas Especialmente Y lo que buscaban Entonces Era Destituir Estas culturas Occidentales ¿Por qué se produce La revolución? ¿Cuáles son las causas De esa revolución? Yo creo que Por Las ganas De cambiar La situación Y de Encontrar Un modelo Nuevo Del país Pero como La revolución Se pasó Con Implantación Del comunismo Fue Como muchos Vean Un desastre Muy grande Para China Querían Acabar Con lo antiguo Y si lo antiguo En el mundo Chino Siempre era Jerárquico Estructural Siempre el padre En la familia Era la cabeza En un gobierno El emperador Era muy estructurado Tenía que acabarse eso Entonces Lo que pasó En esos 10 años Fue un caos Porque En las escuelas Por ejemplo Los alumnos No les gustaba Algún maestro Lo denunciaban Lo podían hasta Golpear O lo mataban En un hospital Las cabezas Siempre eran Los médicos Entonces O los estudiantes De medicina O los enfermos No les gustaba El modo En que hacían Los médicos Ellos empezaban A tomar Las posiciones En la medicina Cualquier cosa Que fuera Del exterior Cualquier cosa Que no fuera Chino Estaba en contra De los mismos Chinos Y para ellos Cualquier religión Especialmente La religión Cristiana Llámese Protestante Católica Estaban Precisamente En dos Eran dos Frentes Que había Que atacar El aspecto Religioso Y el aspecto Cultural Se trató De erradicar Totalmente El concepto De religión De la vida De la gente Y la ausencia De Dios En un ambiente Ateo Que todavía Está presente Por el comunismo Que existe En la China Entonces Eso también Ha afectado Mucho A la vida De la gente En este momento La sociedad China La prioridad Que la gente Tiene Es el materialismo Es el dinero Por ejemplo Más que los valores Fundamentales Son los valores Humanos O religiosos O espirituales Lo que pasó Lo que pasó Es que con la revolución Hubo cambios Para los que Estaban en el poder Pero la gente Sencilla La gente Siempre sufrió Murieron Millones Millones De personas Con eso Claro que Hubo también Muchos cristianos Que son chinos Que sufrieron La persecución Y el martirio Pero Les digo yo No solo Por el hecho De ser Chinos Sino por el hecho De creer En una religión Que viene Del extranjero Las iglesias Fueron cerradas Las escuelas Que eran conventos De monjas Escuelas religiosas Fueron todas Tomadas por el gobierno Y hasta hoy Muchos de esas propiedades Están a mano Del gobierno Del ejército Y utilizadas Por el ejército Muchos sitios Destruyeron Lo que pudieron Destruir las iglesias Fueron destruidas Muchos Muchos Las grandes catedrales Quedaron Hay una Aquí en la ciudad Cerca de aquí De Macao Que la catedral Que intentaron Destruir Pero No lograron Y manteneron Pero el ejército Comunista Lo utilizó por años Como para vivir Adentro Y utilizar Pero las otras Iglesias menores Comunidades menores Las derrubaron Todas Prácticamente El hecho De que tú Seas cristiano Ya te condenaba No por lo que dijeras Sino por lo que eres Aunque en la década De los ochentas Se abrió la posibilidad De practicar la religión Esta no es independiente Sino que debe sujetarse A una aprobación constante Por parte del estado Como vieron Que era un número Muy grande Como no había De De cómo controlar Entonces empezaron A A permitir A la iglesia Fue el tiempo Que empezó La iglesia Católica Comunista Que se llama Del gobierno Patriótica Y Entonces Por ese tiempo Dicieron Ustedes tienen Liberdad religiosa Pero Tienen que ser parte De esta iglesia En los años ochenta Con este Tencia Opina La nueva apertura Lo que se busca Es decir Bueno Aceptamos que existan Religiones Pero Tienen que estar En un límite Es decir Tienen que ser Controladas por nosotros La religión Tiene que pedirnos Permiso Para sus actividades Religiosas Nosotros les damos La posibilidad De que las realicen Pero siempre Tienen que estar En contacto Con La clase dirigente Que es el gobierno Muchos No aceptaron Esta Entonces Continuar en la clandestinidad Hasta hoy Muchos terrenos Que pertenecían A la iglesia Se los regresan A la iglesia Muchas iglesias Que fueron destruidas Empiezan a ser Reconstruidas En otros lugares Empiezan a Construir Nuevas iglesias En los años ochenta Entonces Empieza una vitalidad En la iglesia No es solamente Como en las comunidades La fe continúa Viva Pero ahora ya De una manera Más estructurada Construyendo O reconstruyendo Iglesias Este es el momento En el cual Muchas comunidades Como decía Que eran clandestinas Salen a la luz Y esto es lo que Nosotros En este momento Se le llama Iglesias abiertas El Estado El Estado ha permitido La creación De iglesias católicas Pero son reguladas Por el sistema político Por lo que hay Otras agrupaciones Que no son reconocidas Pero que practican El catolicismo De forma no oficial A los que se les conoce Como la iglesia subterránea Pero ha habido Mucho sufrimiento Porque sea tanto En la iglesia abierta Como en la iglesia clandestina Ha habido Personas Torturadas Personas Que viven El martirio Ahora En la sección Digamos De la iglesia clandestina Continúan a ellos Ser clandestinos Precisamente Porque no quieren Dar el brazo a torcer No quiere decir Bueno Nosotros salimos A la luz Entonces es más fácil Que el gobierno Nos controle Y no podemos hacer Absolutamente nada Por eso ellos Prefieren continuar Siendo clandestinos Una vez Estando yo En China Con un sacerdote Clandestino Llegamos Íbamos hacia su pueblo Y veo yo Una iglesia Y yo le pregunto Bueno Eso tiene cara de iglesia Tienen unas torres Y me dice Sí, sí Es mi iglesia Ahora yo les dije Yo no entiendo Cómo es que es Dices que tú eres Una iglesia clandestina Cuando Antes de llegar al pueblo Cinco kilómetros antes Ya se ve que hay una iglesia Me dice Clandestinidad No significa solamente Que está uno escondido A veces significa Rebeldía Gracias a Dios Ese pueblo La gran mayoría del pueblo Son católicos Pero este pueblo No quiere registrarse Ante el gobierno Para el gobierno Esa es una iglesia Clandestina A pesar de eso Gracias a Dios Y gracias De verdad Que el Espíritu Santo Sigue trabajando Dentro de la iglesia Sigue manteniendo La fe viva Sea en la iglesia Clandestina Como en la iglesia abierta Buscándole una reconciliación Para ser Una sola iglesia Cabe preguntarse Si pese a esta libertad Ya no existe persecución En la actualidad La persecución existe Existe en algunos lugares En los cuales Prácticamente Es muy claro En estos días Por ejemplo Vemos que Algunos obispos Que han aceptado Digamos No comprometerse Con el gobierno Y quieren ser fieles A la iglesia Universal Ellos están pasando Dificultades Bueno La realidad de hoy Es lo que es Continúa Los que son De la iglesia Clandestina Continúan sufriendo Tal vez No tan fuerte La persecución Como hace años Pero todavía Continúan sufriendo Hay algunos sacerdotes Que están también En prisión Algunos campos De detención Esto existe La persecución Existe Pero de otra manera Ya no es Una persecución Cruenta Como existía En los años 60 Que es Las torturas físicas Meterlos a la cárcel O alza el martirio Pero existen Ahora otros tipos De persecuciones Que son las más comunes Por ejemplo Controlan Todas las llamadas Por teléfono Todas las sacerdotes Las religiosas O especialmente Los obispos Tienen todos los teléfonos Tan controlados Van en la misa A la iglesia Oficial La iglesia del gobierno Pero me dijeron Que en el corazón Se sienten parte De la iglesia universal Pero no tienen otra opción Mientras que los clandestinos Se consideran Los verdaderos católicos Porque ellos dijeron Nosotros Aunque sufrimos Todavía Nos sentimos parte De la iglesia universal Existen pocos misioneros Y un gran número de personas Por quienes trabajar La mies es mucha Los obreros pocos De la iglesia universal Los obreros pocos No tienen que ver No tienen que ver De la iglesia universal